Durante todo el mes pasado, y parte de este, y os digo que llevo bastante avanzado. Mira, ahí tenemos el primer Pokémon de ruta, Poliwag atrapado. Atrapado la primera, y con Dota. ¡No! ¡Me guía vida casi! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChicoKetaFenix, y bienvenidos al capítulo 81 de Pokémon de Gear Goal Random Lock Extremo. Muy bien, ya estamos casi a final de la serie, tenemos las seis medallas, nos vamos a encaminar hacia Isla Canela, el cual level cap lo tenemos al nivel 59, y después nos vendremos a Ciudad Verde, el cual el level cap está al 60, ¿vale? Tenemos también tres, o sea, seis Pokémon aquí que son en el equipo, que vienen siendo Pincitas, Brujo, Warrior, Bunny, Metallic, y Monster, ¿ok? El cual, pues, tenemos trece vidas, y aquí tenemos los datos de cada uno de los Pokémon. Floatzel, es de tipo bicho, con habilidad zoquete, golpe roca, triataque, bomba imán y anulación. Se especializa en ataque físico, y su objeto es colmillo agudo. Luego tenemos Warrior, con repartido de experiencia para poder subir nivel, con absorción eléctrica, es de tipo siniestro dragón, y sus ataques son Tóxico, Avalancha, Residuos y Barrera. Luego tenemos el Brujo, con su Warrior, que se experimenta en ataque físico. Luego tenemos a Brujo, que también se experimenta en ataque físico, bueno, también es un poquito ataque especial, es variado, con picoteo, rayo, confuso, cabezazo y deseabilidad sequía, y es de tipo agua. Luego tenemos a Monster, con objeto tabla pradal, con habilidad enjambre, con ataques corto, vacío, rayo, golpe roca y golpe cabeza, y es de tipo blanda. Luego tenemos a Pinzitas, que objeto tiene garra rápida, con habilidad crom, dolente. Luego tenemos su ataque sur, golpe umbrío, gas venenoso, buena baza, y es de tipo normal. Y luego tenemos a Metallic, con objeto pañuelo de seda, con habilidad descarga, y los ataques son entrenadoras, y impresionan postrecia y avalancha, y es de tipo acero y lucha. Metallic se experimenta en ataques físicos, Pinzitas también se experimenta en ataques físicos, aunque ataque especial también le vendría un poquito bueno. Monster, también en ataques físicos, y bueno. De objetos tenemos, un restaurato, lo revivir, es solamente para poder revivir a los pokés, ¿vale? Simplemente, si en algún caso me notas una situación un poco incómoda, ¿vale? Los revivir, nos aumentamos las vidas en su momento, y listo. Lo que hacemos es quitarnos una vida cada vez que revivimos a ese poké en ese momento incómodo. Porque nos tocó en una ceniza sagrada. Por eso, bueno, en dos, más bien. ¿Ok? Y el barribe lo encontramos por el camino. Bueno. Vamos a comenzar el viaje, vamos a intentar liberar a Bunny, y tenemos al liberado ya a Brujo, Pinzitas, y Monster. Nos queda liberar a Metallic, Warrior, y Bunny. Metallic tiene una parte de experiencia, así que vamos allá. Hemos ido por la parte izquierda, si no recuerdo mal, que no nos dejaron ni el monte plateado hasta que no tengamos todas las medallas, y no sé si a lo mejor revancha del gimnasio. Entramos aquí, creo recordar, y no creo que haya nada más. El gimnasio está cerrado hasta la nueva orden, así que yo creo que tenemos que ir hacia abajo. Por aquí ya conseguimos este objeto a la vez pasada, así que bueno, yo creo que hoy nos toca a esto. Que, por cierto, espero que haya pasado un buen fin de semana, que no lo he dicho, y no he podido grabar hasta ahora, porque el fines pasado era el evento de Sea of Teens, el Community Week, que si lo queréis buscar, para todo aquel que no sepa lo que es el Community Week, es un evento en el cual da muchas recompensas, hay un busteo de experiencia, de reputación, y bueno, quería aprovecharme un poco sobre ello, porque cuesta bastante subir lo que vienen siendo los modos de PvP, ¿vale? Bueno, el primer Pokémon de ruta es un Poliwa, y vamos a echarle directamente una pared. Ahí está. Como siempre, se sale. ¿Qué deciros? Que durante la semana publicaré algo de Pokémon Flashback en el Discord, ya que no he podido publicarlo durante todo el mes pasado, y parte de este, y os digo que llevo bastante avanzado. Mira, ahí tenemos el primer Pokémon de ruta, Poliwa atrapado. A este le vamos a poner remolino, por el remolino que lleva aquí en el estómago, tío. ¡Qué! ¡Vamos! Ok. Eh... ¿Esto tío no quiere combatirlo? ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! Después de la teoría Tengo que pasar a la práctica Vamos allá Bueno, pues lo dicho Tengo bastante contenido de Pokémon Flashback Lo que pasa es que no he podido Ponerlo porque quería hacer Como un antocho o bien Dividlo en dos partes Pero he avanzado, ¿vale? Así que no se preocupen Que habrá contenido de Pokémon Flashback en el Discord Yo lo voy a publicar durante toda Durante esta semana O como mucho la que viene Lo publicaré, ¿vale? A ver si podemos tenerlo para El mes que viene O agosto, a ver si es posible El dichoso Pokémon Flashback 2 La primera parte, la región 1, ¿vale? Porque la segunda todavía no podrá ser Hasta el año que viene Y quizás Principio de 2026 Porque Eso por si Ya estoy yo solo De eso voy a dar muchísimas ideas Muchísimas cosas Tengo que Darle cañita, ¿no? Así que yo creo que durante el año De 2025 Podré Casi sacarla Y yo creo que para Principio de 2026 O finales de 2025 Podré sacar la segunda región O al menos O al menos eso es mi contexto Igual espero No enfocarme O sea, no Esplayarme mucho Y poder sacar lo antes posible, ¿no? Pero ya os digo que la historia Os va a alucinar un poco Os va a dar un poco Explotar la cabeza Porque Va a salir todo sobre ruedas Antes lo previsto Y luego te vas a quedar A cuadros De todo lo que va a pasar Y todo lo que va Va a ser totalmente diferente Ya que La región ha cambiado bastante Y ya lo veréis Bueno, vamos a ir comentando aquí Por aquí Escuchad lo primero que hacen Los entradores Jugar no se encuentra Lotaf A ver, están los niveles Muy bien Para poder Levelear y entrenar Pero El problema es que Están Muy 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 Prevulsionados Tío, o sea Que sale por ejemplo Pikachu Tirado a Rosalia Lo alto de Lotaf Así Ni se puede Levelear bien, tío. Pero bueno, da un poquito más de experiencia que lo que cuenta, ¿no? Ahí está. Un Erick. A veces falla el grupo de rocas, no es 100% precisión, ¿no? Y pin, 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 chelapín. Tengo el récord de los combates perdidos. Y yo tengo el récord de los combates ganados. ¿Qué quieres, Elvis? Buenas noches. ¿Estás despierto? Mis Pokémon han encontrado vallas. Estoy en la Ruta 2, vengo por ellas. Me da suda tus vallas, tío. Ahora mismo no puedo que me desvalles, tío, porque si yo vuelo con un vuelo hacia allí en la Ruta 2, me pierdo todo el bloque, tío. Hola, qué sorpresa. Soy el tío de la foto. ¿Tú crees fotogénica? ¿Quieres fotogénica? No. No me da vergüenza. Es que soy muy feo. Oye, estaba esperando a alguien como tú. Bueno, más bien el feo eres tú y no te quería ver la cara, de verdad. Un rodón. El ataque falla, vaya. Bueno, eso subió la defensa especial. Aquí subía la defensa especial, pero en otras generaciones más adelante, lo que hacía era, a la mitad, los ataques especiales. No lo sé, tío. Vamos a cambiar del personaje, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡LATIA! ¡Muy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! Es que no me fío, no me fío. ¿Qué puedo hacer? Vale, ese ataque fallado, tuve a Ignia, chaval. No sé. ¿A qué pretendes, tío? La mitad, chaval. What the fuck, man? O sea, es un rebolino de fuego. Un criticazo. Ha salvado la campana. Tan fuerte como pensaba. Un gran combate, ¿no crees? Bueno, ha sido bien, sí. Eh, hay otra batalla ahí, ¿verdad? Te voy a mostrar el centro Pokémon apurada. El panic, el dicho son vane. No, 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 no. No, 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 no. No hay otra batalla. No, 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 no. Un ringón no, no. Hombre. Un ringón no. Un ringón no. Un ringón no. Un ringón no. ¿Estás ahí? ¿Quieres luchar? ¡No! ¡Estoy en África! ¿Quieren luchar? No, es que estoy en teléfono. Cago en la madre que lo parió. Bastido, chaval. Ese Pokémon era defensivo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora de qué es? Sigue siendo defensivo, ¿eh? Le ha metido un gol perroca y no lo mata. Y ataque, ¿eh? Hostia, me ha quemado. Eso está bien. Cortazo. Sigue haciéndome mucha pupa. Vale, creo que tengo un gol perroca y voy a matar. Listo. A ver, 56 es el Warrior. Nincada. ¡Gafeta con el perroca Nincada! ¿Y eso? Espera que estoy a toque. A toquecito estoy. Y ataque. Vale, 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 vale. ¡Perfect! He perdido. Muy bien. Es fuerte. Seguro que te has entrenado mucho. Bueno. Hemos llegado a Pueblo Paleta. Yo también he entrado Pokémon. Son mis guardas perdas personales. ¿Casa de Rojo? ¿Casa de Rojo? ¿Me pasa a curar los Pokés o no? Buenas. Rojo está de viaje. Y no ha dado señales. No se que estar haciendo ni donde se encuentra. Dicen que no hay noticias. Son buenas noticias. Pero no puedo evitar preocuparme. Bueno. Mi ordenador. Bueno. No puedo recuperarme la cama. Pfff. Igual el profesor no puede curarme. Pero bueno. Esta es la casa azul. Hola. Mi hermano es líder del gimnasio de ciudad verde. Pero no sale tanto de la ciudad que trae problemas los tratadores. Ya sabemos quién es el líder del gimnasio. Que bueno. Que ha salido de la ciudad y tal. No está enchufado. ¡Eres tú, Ichi! …¿Esto es el que hay dentro de nosotros? La emisión del ahora Pokémon del profesor O un no es tan directo. Ahora Pokémon del profesor O un puede escucharse tanto en canto como en j Portal. El profesor O es genial! Oh, Ichi, gracias a tus pacientes. es la investigación del profesor que esta progresando bastante, a ver, puedo ocular aquí, bueno profesor, como siguen sus investigaciones, yo sigo avanzando poco a poco, parece que Ichi se esta revelando una buena reputacion, tambien encanto eh, las noticias han llegado hasta aquí, me alegro muchisimo, eres por el primavera, oh Ichi he recorregulado camino para llegar hasta aquí, dime que piensas que los entrenadores de canto son bastante fuertes no? ah, esta progresando las medallas de canto y no se de canto, me imagino que es duro pero las experiencias te serán de ayuda, ven al miembro cuando las tengas todas, te tengo preparado un regalo, siga si Ichi, a ver que tal has llegado a los que de, valoran las porque de yo te diotos, has encontrado a 130, ha encontrado a 28, magnífico, lo estas haciendo bien, pero tienes un largo camino para el recorrero, un pedito para ti, broszou, hola, no puedo ni curar chaval, menuda suerte, la trilogia es increible, ahora puedes entrecomer pokémon con gente que es del otro lado del mar de yoto, a ver, tengo que curar al bunny, asi que tengo que curar a los de las faldas, yo lo siento mucho para todos vosotros, pero tengo que volver acá, por aquí y vale, me quedo de ver entre 10 y 20 minutos, asi que podemos ir mas para abajo y 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